Un acercamiento entre comunidad y fuerza pública se ha dado en los últimos días en el cantón de Poas, esto debido al incremento de alertas por robos, tachas y otros problemas sociales que vienen afectando a la población. Ante esto y como parte de las medidas, grupos organizados de vecinos decidieron reunirse con fuerzas vivas, gobernantes y oficiales para crear comités que ayuden a mitigar estos problemas. ¿Por qué se da esto? Porque necesitamos una estrategia vinculante, una estrategia de respuesta. La contención es números, decomisos, cuántos aprendidos se mandan a la fiscalía y cuántos de ellos terminan un proceso penal en la cárcel. El éxito es que no pase nada, el éxito de Poas es que la comunidad lo está entendiendo y estamos desarrollándolo en ese sentido. Programas preventivos en las escuelas, en los colegios y en las comunidades. Es decir, darle a cada uno la cultura de que prevenga, de que cada uno se cuide entre todos para que nosotros podamos cuidarlos en general. ¿Qué es esto? Que hay muy poquitos policías en el país para tanta extensión y para tanta delincuencia. Tenemos denominaciones de delincuencia que se va a acercar más a Latinoamérica y eso nos preocupa, pero nos preocupa a un corto plazo. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando con leyes desfasadas, con programas desfasados, estamos actualizando a eso. El objetivo de la comunidad, qué es lo que necesitan, cómo lo resolvemos, pero en conjunto. Si responsabilizamos de todo al oficial, al uniformado no va a ser una respuesta, va a ser paliativo nada más lo que podamos hacer. Entonces el desarrollo de los programas, seis módulos, siete módulos por ahí, pero lo que buscamos es que la comunidad sea completamente segura. Sin embargo, y a pesar de las molestias de las personas en contra de la actual de las autoridades, en redes sociales circulan advertencias cuando se realiza un operativo, por lo que es una oportunidad para que quienes infringen la ley puedan huir. El cerro tiene líderes, como puedas, hay muchos, ¿verdad? Pero el cerro tiene líderes que están trabajando desde ya, desde hace mucho. Tienen un proyecto de cámaras de videovigilancia. Lo que le proponemos es tomar el cerro, que sea un lugar mirador, sí, que sea de destino para los muchachos, para los scout, para la comunidad como tal, ¿verdad? Y no todo que sea represivo, que es lo que hablábamos antes de los números. Es decir, estamos, ojalá, adhiriéndonos, estamos sumando la capacitación a cada uno por ahí, estamos respondiendo con operativos, pero los operativos son transitorios, sabes que hay aplicaciones en teléfonos celulares que monitorean a la fuerza pública, sabes dónde están los controles de carretera, dónde está el operativo, y en redes sociales, inclusive, muchos de la ciudadanía informan dónde están los operativos para que no lleguen. Entonces, con eso hay que combatir. ¿Qué es lo que queremos? Que la comunidad sea responsable de su comunidad y nosotros ayudarle, por supuesto, ¿verdad? Diversos comités se están conformando en el Cantón Poaseño, todos con un mismo fin, que esperan poder dar resultados a mediano plazo.